Oye como dice mi soncito, para que no baile los viejitos Oye como dice mi soncito, para que no baile los viejitos Señoras con este son, te dedico a los viejitos Yo me presento el roncito, con toda inspiración Oye como dice mi soncito, para que no baile los viejitos Oye como dice mi soncito, para que no baile los viejitos Si ya tienes tu viejito, no tengo ganas a buscar Para que pueda bailar con mi río sabrosito Oye como dice mi soncito, para que no baile los viejitos Oye como dice mi soncito, para que no baile los viejitos Y ahora para terminar, este sabroso soncito Vengan todos a bailar, con el trigo de osito Para bailar este somos uno Por tal edad, si se tiene sabrosura Si tú tienes sabrosura Para bailar este son, báilalo entonces viejitos Por tal edad, si se tiene sabrosura Por tal edad, si se tiene sabrosura Por tal edad, si se tiene sabrosura Así cantaba mamá, por los años de cuarenta Por tal edad, de llegar los setenta Baila todo el sol Para bailar este somos uno Por tal edad, si se tiene sabrosura Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.